Bueno, muy bueno Compañeros, con cordura Tiempo habrá que se saluden y se encuentren Creo que debemos seguir con este festival internacional Del que yo soy el locutor Y no sé si vienen preparados Si quieren participar en esta germez gratuita A ver, no, eso no es problema El volumen es internacional Cara y Carlos quieren pasar a esta germez ¡Sí! ¡Sí! ¡No van a estar en la casa todavía! ¡Qué hay un viejo que bueno! ¡Qué! ¡Hacia internet! ¡Los papilotes! ¡Ya! ¡Fíjense, pero es joven! Bueno, entonces perdieron el turno Ya, ya, ya Vienen, vienen 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 ¡Vienen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Gracias. 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 su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea, que dice el culo de aquel que no se la sabe, la tarea. Ahí como dice el guayabero, filósofo popular, ven, la vida es un pasaje de ida del tren a la eternidad. La vida es como un pasaje de una canción que marea, que dice el culo de aquel que no se la sabe, la tarea. Canta, canta esta canción con la de frente y a toda voz, y no lo dejes pa' mañana, no lo dejes pa' mañana, que mañana yo me voy. La vida es como un pasaje de una canción que marea, que aquel que no se la sabe, la tarea. Lo dijo Pedro Navarro, cuando se notó la herida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. La vida es como un pasaje de una canción que marea, que aquel que no se la sabe, la tarea. Por la mala maña, de los razonar, hay mucha gente que no comprende la regla del juego, y son los que van detrás. La vida es como un pasaje de una canción que marea, que dice el culo de aquel que no se la sabe, la tarea. Y a aquel que no se la sabe, la tarea. la gente que no se la sabe, la tarea. La gente que no se la sabe, la tarea. Hay un camarón que se duerme, que se lo lleva la marea, que dice el culo de aquel que no se la sabe, la tarea. Y el que ya llega al área de la iglesia, mi abuela de consolación del subminario, acaba bailando con la mafe, ella. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento Y debe tener bien todo su fundamento La vida es como un pasaje, es una canción de rara ¿Pero qué dice? Y aquel que no se la sabe la tarea Esa parte del estribillo te la dejo de tarea Y aquel que no se la sabe la tarea